Vamos a seguir estudiando acerca de los ministros de ayudas, recuerda que el ministerio es servicio, entonces hoy vamos a ver el ministro de ayudas tiene habilidad para trabajar en equipo o podríamos leerlo de la siguiente manera, un servidor de ayuda en la iglesia, todos estamos ayudando desde el que predica hasta el que no se hace cualquier función en la iglesia, está sirviendo, está ayudando, tiene la habilidad para trabajar en equipo. Imagínate que el Señor nos creó para relacionarnos, cuando nosotros leemos los primeros capítulos del libro de Génesis vemos que el Señor le creó a Adán una ayuda idónea, dice que Adán estaba solo y vio Dios que el hombre estaba solo y le hizo una ayuda idónea, porque no voy a hablar solamente del matrimonio y de cómo el hombre está con la mujer y el diseño de la familia. Voy a hablar de que Dios nos creó para relacionarnos, el Señor sabe que el ser humano tiene una necesidad de relacionarse con otras personas, es lo más natural el que nosotros nos relacionemos con otras personas y la primera relación que nosotros tenemos que tener es una relación vertical, nos estamos relacionando primero con Dios Padre, necesitamos trabajar en equipo con el Espíritu Santo, con Jesús y con Dios. A veces solemos ser un poquito independientes, queremos ser nosotros nuestros propios entrenadores, nuestros propios jugadores, el aguatero y el Señor dice no, yo quiero trabajar en equipo contigo, yo quiero ser tu director técnico, yo quiero ser tu ayudador, yo quiero ser el que te pase la toalla, yo quiero ser el que te pase el agua, yo quiero estar pendiente de ti, de tus necesidades, yo quiero enseñarte la jugada que vamos a hacer en el campo, pero a veces a nosotros nos cuesta trabajar en equipo con el Espíritu Santo. Creemos que Dios, el Espíritu Santo y Jesús deben seguir nuestras órdenes y deben acomodarse a nuestros planes, a nuestros tiempos, a nuestros horarios, a lo que nos queda del día y el Señor está diciéndonos, yo quiero que primero alguien que quiera servir a la iglesia aprenda a trabajar en equipo conmigo. Tú debes aprender a trabajar en equipo con el Espíritu Santo, con Jesús y con Dios el Padre. Él te ha querido incluir, me gusta la explicación que estaba dando Pastor en los últimos domingos acerca de cómo Dios nos dio también la libertad de poder escoger entre el bien y el mal. Yo siempre me preguntaba y yo le decía al Señor ¿por qué de una vez cuando me convertí no me quitaste el pecado, no me quitaste la opción de que yo pudiera decidir entre el bien y el mal? Y el Señor me respondía y es que Él no quiere robots, Él no quiere personas que solamente como que Él las manipule o las maneje, no. El Señor quiere que nosotros lo amemos de corazón por una decisión de nosotros y no porque Él nos está obligando o nos está imponiendo. Él nos ha invitado a formar parte de su equipo, Él nos ha convocado a nosotros para que nos pongamos la camiseta, para que nos pongamos la 10 y Él ha dicho yo quiero que tú trabajes en la iglesia, yo quiero que tú sirvas, yo te doy este don, yo te doy este talento, yo quiero que tu vida sea para mi servicio. Pero a veces nosotros decidimos apartarnos y hacer las cosas a la manera en la que nosotros creemos que está bien, como nosotros pensamos que deberíamos hacer las cosas y hoy el Señor nos está llamando y nos está diciendo yo quiero trabajar en equipo contigo, yo quiero ser tu director técnico, yo quiero ser el que está ahí contigo, tener una relación primero vertical para poder relacionarte con los demás. Si tú no tienes una relación personal con el Señor, tener una relación con otras personas va a ser muy difícil porque todos somos diferentes. Entonces ahí va la segunda relación que nosotros tenemos, tenemos una relación horizontal con personas que están como a nuestro mismo nivel, personas que podemos ver, que podemos tocar, ya no es la relación directa entre Dios y nosotros, sino que es una relación con las personas que nos rodean. Y si no tenemos una relación vertical correcta, si no estamos trabajando correctamente en equipo con el Espíritu Santo, trabajar con el que está al lado de nosotros va a ser muy difícil porque el que está al lado de nosotros, así venga la iglesia, él también tiene errores, él también está en el proceso de formación, él también está tratando de cambiar su carácter para que se parezca más al de Jesús, así como tú. Entonces cuando llegas a relacionarte con otra persona que está, no sé, tal vez en tu casa, en tu trabajo, en la iglesia, te vas a dar cuenta que aunque la relación es horizontal y están en el mismo plano que tú, va a ser diferente trabajar con ellos porque son personas diferentes, tienen gustos diferentes, tienen maneras de hacer las cosas diferentes, piensan diferente, tienen una escala de valor diferente para lo que para ellos es demasiado importante, tal vez tú no le das tanta relevancia y algo que para ti es súper importante, para otra persona puede que no sea tan importante. Y entonces comenzamos a tener como fricciones en nuestras relaciones, ya sea en la relación con tus hijos, con tu esposo, con tus compañeros de trabajo, con tus compañeros de estudio, en la iglesia, comenzamos a tener cierto tipo de fricciones porque actuamos, pensamos y hacemos las cosas de manera diferente. Y esto estará mal, estaremos equivocados cuando tenemos esa fricción entre otra persona, entre otra persona que está a la misma altura, como en la misma relación conmigo. Vamos a leer lo que dice la palabra en Primera de Corintios, capítulo 12. Yo sé que ustedes ya han leído esta porción bíblica, pero vamos a volverla a leer. Dice el cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles. Algunos son esclavos y otros son libres. Pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu. Y todos compartimos el mismo espíritu. Así que el cuerpo consta de muchas partes diferentes, no de una sola parte. Pero nuestro cuerpo tiene muchas partes y Dios ha puesto cada parte justo donde Él quiere. ¿Qué extraño sería el cuerpo si tuviera solo una parte? Efectivamente hay muchas partes, pero un solo cuerpo. El ojo nunca puede decirle a la mano, no te necesito. La cabeza tampoco puede decirle al pie, no te necesito. De hecho, algunas partes del cuerpo que parecieran las más débiles y menos importantes, en realidad son las más necesarias. Y las partes que consideramos menos honorables son las que vestimos con más esmero. Así que protejamos con mucho cuidado esas partes que no deberían verse, mientras que las partes más honorables no precisan esa atención especial. Por eso Dios ha formado el cuerpo de tal manera que les dé más honor y cuidado a esas partes que tienen menos dignidad. Esto hace que haya armonía entre los miembros a fin de que los miembros se preocupen unos por los otros. Entonces, ¿está mal ser diferente? No, la respuesta es no. Bienvenidos a la diferencia. Me gusta una canción de Gilberto Daza que dice Y para gustos hay colores. Qué bonito ese refrán y habla de ese Dios creativo, de ese Dios que hizo tantas personas tan diferentes. Incluso yo sé que si tú eres papá y tienes más de dos hijos, tú te vas a dar cuenta que la personalidad de tus hijos es muy marcada. O sea, son criados por el mismo papá, por la misma mamá, van incluso al mismo colegio, comen la misma comida, tienen las mismas facilidades, las mismas comodidades, los mismos privilegios, las mismas responsabilidades y aún así sus personalidades, su manera de ser, su forma de actuar, la manera como ven la vida es totalmente diferente una del otro porque Dios nos hizo diferentes. Y me gusta que Dios nos haga diferentes porque a veces es bueno ver la vida con los lentes de otra persona, a veces es bueno ponerse las gafas con las que otra persona ver la vida y ver la vida como otra persona la ve, nos hace más compras, nos hace más, nos hace más, o sea, nos podemos fijar más en lo que otra, compasivos es la palabra, nos hace más compasivos con la vida de otra persona, ver lo que esa persona está viendo, ver lo que necesita, ver su esfuerzo, ver lo que le está pasando, nos hace ser más compasivos. Dios nos hizo diferentes y en la diferencia, en esa diversidad está el regalo maravilloso de la creatividad de Dios. Qué pereza, dice Corintios parafraseado, qué pereza que todos fuéramos ojos. Si imaginan un cuerpo lleno de ojos, sería como un monstruo. Si imaginan más dedos de los pies, o sea, sería como extraño. Cada parte del cuerpo Dios la diseñó con algo específico, una función específica, un lugar específico, haciendo algo específico. Lo mismo pasa en la iglesia. Cada uno de nosotros hemos sido diseñados para ser un equipo, no podemos ser miembros aislados. Cuando hay algo aislado en nuestro cuerpo, se puede comparar como el cáncer. Células que comienzan a duplicarse y están fuera de control, están fuera del diseño del cuerpo, y comienzan a atacar el propio cuerpo. Por eso nosotros debemos ser como un cuerpo que tiene sus órganos con una función específica, en un lugar específico, y está rodeado y necesitando los otros miembros del cuerpo. Yo no sé, he estado estudiando últimamente el sistema hormonal de nuestro cuerpo, y me parece increíble, bueno, pues los que no somos médicos, cuando comenzamos a estudiar el cuerpo humano, yo digo, Dios mío, qué belleza estudiar el cuerpo humano, o sea, qué belleza saber cómo pasan cosas dentro de nosotros a nivel hormonal, con la comida que comemos, cómo disparan ciertos sistemas de nuestro cuerpo, y cómo comienzan a reaccionar en diferentes partes del cuerpo las hormonas, para que nosotros podamos estar bien. Y no entiendo cómo la ciencia, los médicos, algunos médicos, no creen en Dios después de ver ese diseño tan perfecto que creó el Señor. Nosotros hemos sido diseñados perfectamente nuestro cuerpo para una función específica, y la iglesia también ha sido diseñada para tener una función específica cada uno de nosotros. Nadie es más importante o menos importante, al contrario, el Señor dice que nosotros debemos cuidar las partes del cuerpo para que haya armonía entre los miembros, a fin de que los miembros se preocupen los unos por los otros. En la iglesia no hay alguien más o menos importante, todos somos importantes para el Señor, todos hacemos parte del mismo equipo. Cuando ves un equipo, tú no estás viendo una persona que figura, tal vez como nosotros lo vemos en el fútbol, que vemos el de la 10, el que se pone la camiseta, el que es el capitán del equipo, el que está liderando, pero ese 10 no sería especial si no tuviera un buen grupo de defensas, un grupo que está ahí alineado para que el balón no pase al arco. Pero esas defensas no podrían ser buenas si aparte no tienen el arquero más atrás que está cuidando que hagan gol. ¿Y qué me dicen de los mediocampistas que están ahí como trayendo la pelota, recuperándola y dándosela tanto a los defensas como a los delanteros? Todos somos importantes, así como en un partido de fútbol, todos cumplimos con una función, nadie es más importante, nadie es menos importante, todos somos importantes cuando desempeñamos la función que el Señor nos ha puesto. Y para desempeñar esa función necesitamos relacionarnos con otras personas. Es imposible servir si nosotros no nos relacionamos con otras personas. Posiblemente, si tú lo haces solo, vas a hacerlo más rápido, pero si lo haces con alguien al lado, tú vas a poder llegar más lejos, vas a poder desarrollar tu don y el don de la persona de al lado. Y cuando estaba haciendo esto, Dios me recordaba la similitud entre que mi hijo haga las cosas y que las haga yo. Tal vez si mi hijo lava la loza, se va a demorar más tiempo del que yo me demoro, va a gastar más agua, tal vez no va a quedar bien, va a ser un reguero en la cocina, pero yo le estoy ayudando y le estoy enseñando a que cumpla una función en nuestra casa. Sola me rendiría más, pero juntos yo le estoy dando a él algo, una herramienta en su vida para que sea útil en nuestra casa. Lo mismo pasa en la iglesia, es posible que tú cumplas tu función estando solo más rápido que trayendo más gente que te ayude. Pero ¿qué sería de esas personas que tienen que aprender, que tienen que capacitarse, que tienen que mirar, involucrarse para poder hacerlo? Aprender en la iglesia también se vale, por eso nos necesitamos los unos a los otros. Y hay tres tipos de relaciones con las que nosotros estamos acá en la iglesia. La primera relación que nosotros tenemos es con las personas que están en autoridad, como los pastores o como el líder del equipo del servicio o como líder de los grupos, etcétera, etcétera. Personas que ocupan un cargo de responsabilidad más alto que el de nosotros. Tenemos también una relación de las personas que están al mismo nivel de nosotros, es decir, o los que van al grupo, o los que están en un servicio, o los que están desempeñando una función igual que nosotros. Y la tercera relación que tenemos en la iglesia son las personas a las cuales le servimos. Y vamos a mirar que juntos, la siguiente por favor, juntos hacemos un equipo que se llama iglesia. ¿Necesitamos personas en autoridad? Claro que necesitamos personas en autoridad, porque si no, cada uno dando su opinión sería muy difícil. Necesitamos personas que lideren, personas con visión, personas que pongan una planeación, una organización, que las cosas se hagan bien y se hagan en orden. Necesitamos esas personas en autoridad que han sido designadas, que se les ha dado un don de parte de Dios para poder estar en ese lugar de autoridad. Necesitamos las personas que están a nuestro nivel, nuestros compañeros, porque son los que van a ir con nosotros, los que van a crecer, los que nos van a ayudar. Y necesitamos obviamente personas a quien servirles, porque si todos sirviéramos y a quien les servimos, si todos servimos. Entonces necesitamos esas tres relaciones en la iglesia. Alguien que tenga autoridad, alguien que esté a nuestro mismo nivel y alguien a quien poderle servir. Vamos a mirar la primera relación y es la relación con las personas que están en autoridad. Y vamos a leer Hebreos 13, capítulo 13, versículo 17. La palabra dice, obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Denles motivos para que lo hagan con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente no los beneficiará a ustedes. ¿Cómo debe ser nuestra actitud para poder trabajar en equipo con la persona que está en autoridad? Ahora, nosotros debemos entender que esa persona ha sido designada por Dios para ocupar un cargo, una función dentro de la iglesia. Si hay algo que no te gusta, que te incomoda, que no estás de acuerdo, no debes enfrentarlo. Lo que debes hacer es orar. Orar para que el Señor, así como lo puso en ese lugar, le dé el discernimiento y le dé el entendimiento para solucionar ese punto en lo que tal vez tú no estás de acuerdo. Y es que no debemos estar de acuerdo en todo. Tenemos diferentes puntos de vista, pero como somos un equipo, entendemos que no es que gane lo que esa persona diga o lo que yo diga, sino el beneficio común es lo que prima. Lo que la iglesia necesita es lo que prima, no lo que opina uno o lo que opina al otro. El bien común está sobre el bien particular. Y dice que los que están en autoridad tienen que rendirle cuentas a Dios de lo que están haciendo. Por eso dice el que anhela obispado buena obra desea, pero primero y pone un montón de requisitos en Timoteo. Porque estar en un lugar de autoridad es de responsabilidad. Vamos a darle cuentas a Dios mucho más duras de lo que hemos hecho porque estamos teniendo el corazón de las personas. Y cómo deben portarse las personas que están o cómo deben trabajar esa relación en equipo. Dice, denles motivos para que lo hagan con alegría. Si tú estás en un grupo de trabajo, en un equipo de trabajo, tú debes darle a tus jefes o a tus líderes o a tus pastores motivos de alegría. O sea, que cuando uno diga ¡Uf! me tocó la mejor iglesia del mundo, Señor! O sea, gracias, gracias porque un lugar cerca de ti es la mejor iglesia llena de gente apasionada por Dios, llena de gente que no toca rogarle que por favor se mueva, llena de gente que le gusta leer la palabra, que le gusta orar, que crece, llena de gente que aunque se caiga se levanta, llena de gente de fe y entonces eso hace que la persona que está en autoridad quiera liderar mejor, quiera hacer las cosas mejor, esté motivada porque tú lo motivas. A veces solamente queremos que el que está en autoridad nos motive, nos dé, nos exhorte, nos haga, nos llame, nos llame. ¿Y tú qué puedes hacer? Tú tienes que dejarte liderar para que la persona que está en ese cargo de autoridad pueda hacerlo con alegría y no con dolor, que no diga como me cuesta, me cuesta con esta persona, esto está muy difícil. No, cuando tú haces lo posible para que tu líder esté bien, eso te va a beneficiar a ti porque un líder que está cargado, un líder que está amargado, un líder que está de mal genio, pues no va a liderar tan chévere, va a ser una carga para él, pero si tiene personas que son fáciles de liderar, pues va a poder liderar mejor, que seamos ovejitas y no cabritas porque las ovejitas se pueden equivocar, las ovejitas se pueden caer, se pueden tronchar una pata, pero están como abiertas a que el pastor las esté cuidando, pero una cabra de las cabras, líbrame Señor porque ellas son rebeldes, tienen cuernos, quieren atacar, quieren dañar, quieren hacer como lo opuesto a lo que el pastor está diciendo, pero las ovejas aunque se equivocan vuelven donde su pastor. Nosotros podemos tener talento y el talento nos puede abrir puertas, pero la honra mantiene las puertas abiertas, tú puedes saber más que tu maestro, pero siempre debes honrarlo porque donde está tu maestro es el lugar donde tú vas a llegar y al que honra, honra y cuando tú llegues a un lugar de autoridad, si tú no has honrado, tú no vas a recibir honra porque lo que tú siembras es lo mismo de lo que tú vas a cosechar, por eso necesitamos honrar a las personas que están en autoridad. Quiero compartirles este mismo versículo pero en otra versión, es una versión que está en inglés y dice responda a sus líderes pastorales, escuche sus consejos, están atentos a la condición de sus vidas y trabajan bajo la estricta supervisión de Dios, contribuya a la alegría de su liderazgo, no a su monotonía, porque querrías hacerle las cosas más difíciles. Me gusta el final de esta versión, bueno, me gustan dos partes, la primera es que los que estamos en una posición de liderazgo estamos siendo supervisados por Dios, tenemos el lente de Dios todo el tiempo que nos está corrigiendo, que nos está guiando, que nos está exhortando, que nos está acompañando. Y segundo, lo que me gusta de esta versión es que dice ¿por qué querrías hacerle las cosas más difíciles? Si tú fueras el líder, ¿cómo te gustaría tener un equipo de trabajo? ¿Te gustaría que tu equipo de trabajo llegara tarde? ¿Te gustaría que tu equipo de trabajo te cancelara? ¿Te gustaría que tu equipo de trabajo no se preparara para la función? ¿Te gustaría que tu equipo de trabajo no te respondiera? ¿Te gustaría que tu equipo de trabajo tuviera una persona conflictiva, problemática, sentimental? No, ¿cierto? Entonces, ¿por qué querrías hacerle difícil las cosas a una persona? Y hay personas que les encanta hacer las cosas difíciles. Hace mucho tiempo escuché un dicho que decía ¿por qué hacerlo fácil si difícil se puede? Esto no debe pasar en la iglesia, trata de facilitar las relaciones, trata de hacer las cosas más fáciles tanto para ti como para los que están en el liderazgo, que no sea una carga, que no sea algo pesado porque eso no nos beneficia a nosotros. Qué bueno es tener un líder que disfrute de su trabajo, qué bueno es tener un líder que diga me gusta lo que yo estoy haciendo, quiero hacerlo mejor por ellos. Nosotros, el que honra la unción desata la unción. Si tú estás honrando la unción del líder, tú vas a poder recibir más del líder. Pero si tú deshonras la unción del líder, no vas a poder recibir nada de esa persona porque no tienes honra para él. ¿Cómo podemos trabajar en equipo con personas que están a nuestro mismo nivel? Es decir, con los que no están en un lugar de autoridad, pero igual están sirviendo con nosotros. Debemos tener claro lo que dice Romanos 12, 18. Dice, hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Nosotros debemos hacer todo lo posible por vivir en paz con todos. No tratar, no es que yo trato, no, la palabra dice hagan todo lo posible porque tú puedas vivir en paz con otros. Lo que les decía al principio, somos diferentes, no podemos frustrarnos en nuestras diferencias, debemos aprender a ver lo bueno de las otras personas. Tú debes aprender a ver las otras personas con fe y decir, esta persona puede que tengamos una diferencia acá, pero en esto esta persona es muy buena y yo quiero ver lo mejor de la otra persona. ¿Qué pasa cuando estamos trabajando con personas a nuestro mismo nivel? ¿Qué puede pasar en la iglesia como puede pasar en los trabajos? Y es que importa más la palabra nosotros que la palabra yo. Cuando tú estás en un equipo de trabajo, en un equipo ministerial, tú no puedes tratar de salvarte a ti y tu responsabilidad y que las otras personas salgan bien. No se puede. El ojo no podría decir, no, lo importante es que yo vea, no importa que la boca no pueda comer. No, en el cuerpo todo es importante. Hasta a uno le duele el dedito chiquito, el pie, ¿se han pegado alguna vez en el codo? Dios mío, no sé por qué eso pasa como corriente y uno dice, ahora sí sentí el codo y como que desde el codo le corrió así como hormiguitas hasta los deditos y uno dice, qué impresionante, le dolió al codo pero se sintió hasta la mano. Lo mismo debe pasar en la iglesia que cuando alguien se golpea entonces yo tengo que correr a ayudarlo, tengo que correr a socorrerlo porque aquí en la iglesia no importa el yo si no importa el nosotros. No puede existir una actitud individualista porque Jesús no murió por una persona, Jesús murió por todos nosotros y no podemos ser competitivos. O sea, debemos tratar de hacer las cosas lo mejor para Dios con excelencia cada vez debemos crecer no debemos estancarnos en la manera en la que hacemos las cosas al contrario cada día debemos ser mejores en lo que hacemos para el Señor pero sin competir sin buscar sobresalir y que yo brille y que los otros sean opacados yo tengo que hacer que todos brillemos porque juntos somos la gloria de Dios nosotros somos más importante que el yo no puede ser que el ministerio de niños salga bien y la alabanza salga mal o no puede ser que la alabanza salga bien y los servidores salgan mal o no puede ser que la cafetería salga bien y no sé consolidación salga mal no, todos debemos salir bien porque somos un cuerpo no tenemos una actitud territorial hacia nuestros cargos no es como que me nombraron a mí en esta función y yo no la suelto porque esta es mía yo soy el único que lo sé hacer entonces yo no suelto el piano y aquí hasta que yo me muera lo marco lo piso lo decreto que es mío no nosotros en la iglesia debemos aprender a soltar porque tal vez lo que tú estás haciendo otra persona posiblemente lo haga mejor que tú y siempre va a pasar así siempre hay alguien que haga las cosas mejor que tú y en la iglesia no debe existir como envidia como ese sí que toca el piano mejor que yo entonces no lo voy a dejar subir al piano no, dale dale la oportunidad para que esa persona pueda desarrollar el don date la oportunidad aprender de esa persona nosotros no somos territoriales nosotros no somos como los perritos que levantan la patica y marcan el territorio no, este no es nuestro territorio nada de lo que está acá nos pertenece ninguna función nos pertenece y cuando llega alguien que lo hace mejor que tú entonces tú comienza a aprender de esa persona tú comienza a mirar lo bueno y ser un imitador de esa persona trata a los demás como quiere ser tratado y me gusta porque a veces Juan me lo recuerda me dice trata a los demás como quiere ser tratado sobre todo cuando le digo que vaya a atender la cama y me dice trata a los demás como quiere ser tratado yo bueno entonces mándame a atender a mí también la cama trata a los demás en el servicio como tú quieres ser tratado te gustan las palabras ásperas te gusta una mala actitud te gusta que te traten fuerte no, cierto entonces trata a las demás personas como tú quieres ser tratado me gustó una frase que encontré y es que las personas que sirven en la iglesia deben tener una pasión por el anonimato nos gusta ser exaltados nos gusta que nos digan lo hiciste bien que chévere como está de bonita como está de chévere todo nos gusta ser exaltados es la naturaleza o sea nadie dice como ay me dijeron que linda y me sentí fea no, si te dicen linda te sientes linda lo mismo pasa en todas las heridas de nuestra vida pero nosotros no debemos buscar ese reconocimiento en la iglesia nosotros tenemos que tener pasión por el anonimato que nadie nos tenga que exaltar que nadie nos tenga que decir sino que yo lo pueda hacer sin necesitar la aprobación o el reconocimiento de otra persona el ministerio no es para extender nuestro ego no es para decir que bien puedo hacer las cosas que inteligente soy que bueno soy el ministerio es la gracia de Dios extendida para otras personas cada vez que tú estás sirviendo tú estás mostrando el amor de Dios a otras personas pero si tú sirves para decir mire yo como lo hago mire yo como soy de bueno que buenas ideas tengo que buena ejecución tengo eso no tiene fruto porque el fruto viene a causa de un corazón que está rendido ante la presencia de Dios cuando estamos sirviendo con otras personas nos vamos a encontrar con diferentes tipos de personalidades porque cada uno de nosotros hemos vivido vidas diferentes tal vez hay personas que tienen inseguridad o inferioridad y están actuando a la defensiva todo el tiempo responden a la defensiva o por el contrario hay personas que están a la ofensiva y se ponen agresivas y comienzan a contestar mal y comienzan a decir cosas que tal vez tú no estás de acuerdo ¿por qué? porque hace parte de lo que dice Romanos 12 de renovar nuestra mente todos somos nacidos de nuevo pero necesitamos renovar nuestra mente decir Señor cuando el mundo me rechazó cuando yo tenía baja autoestima cuando tenía inferioridad cuando tenía inseguridad eso ya cambió Señor cámbiame mi mente para que cuando yo vaya a servir yo no tenga ese sentimiento de nadie me quiere todos me odian voy a comer un gusanito no, yo no puedo tener esos sentimientos en la iglesia porque yo he sido creada a la imagen de Dios pero tampoco tengo un temperamento ofensivo que cuando me dicen algo respondo con dos piedras en la mano no dejo que nadie me hable pongo una barrera Señor renueva mis pensamientos y si te ha pasado eso dile Señor renueva mis pensamientos yo no quiero estar ni a la defensiva ni a la ofensiva yo quiero renovar mis pensamientos para que cambie mi manera de actuar y así poder estar sirviendo de la manera correcta y que otras personas puedan servir a mi lado me gusta cuando Efesios dice que nosotros deberíamos poner a los otros por encima de nosotros o sea exaltar siempre a las otras personas porque el que se exalta a sí mismo será humillado pero cuando tú exaltas a otras personas el Señor se va a encargar de reconocerte a ti entonces llevamos dos relaciones primero una relación para poder trabajar en equipo con un líder debe haber liderazgo si no hay liderazgo no hay visión no hay organización no hay planeación no hay ejecución de metas no podemos lograr cosas segundo necesitamos personas con quien relacionarnos para poder cumplir esa meta personas con las que estamos sirviendo y tercera relación es personas con las ah bueno perdón antes de pasar la tercera voy a leerles ah no es que me quedó mal pero la siguiente es relación con las personas a las que servimos ah sí me quedó bien perdón relación con las personas a las que servimos nosotros estamos acá para servirle a alguien y debemos tener una buena relación dicen que las personas cuando llegan por primera vez a una iglesia lo que define si se quedan o no se quedan no es la predicación cien por ciento ellos comienzan a mirar otras cosas para saber si se quedan o no se quedan como la actitud de las personas que reciben en la puerta entonces tú dices pero me tocó la puerta pero tú no sabes que tú hagas la diferencia hay personas que han llegado acá a la iglesia y han dicho yo me quedé porque cuando llegué todo el mundo me sonrió fueron amables me sentí amado en este lugar nosotros estamos para amar a las otras personas las personas llegan a la iglesia y no se quedan por la predicación se queda por lo que sintieron en la predicación se quedan obviamente porque el Espíritu Santo los toca porque hay una palabra revelada pero hay otras cosas que también son importantes cuando una persona viene a la iglesia como la manera en la que la recibimos como la acomodamos si la saludamos si la iglesia estaba limpia si los baños estaban limpios yo no sé si les pasa pero cuando uno va a un baño sucio le da asco uno dice como ¿qué es esto? por eso los baños de nuestra iglesia son divis porque yo quiero que cuando la gente entre al baño diga este baño me gusta es un baño donde es lindo o sea no es como lo que dejaron ahí el baño tiene que ser una muestra también de que esta es la casa del Señor y todo lo hacemos con excelencia todo lo que nosotros hacemos es para servir a las otras personas para mostrarles el amor de Dios en todo lo que nosotros hacemos y como debe ser nuestra relación con esas personas a las que servimos debe ser una relación basada en el amor yo sé que todos hemos leído primera de Corintios 13 pero esta es la versión amplificada y dice así si puedo hablar en lengua de hombres y aún de ángeles pero no tengo amor ese razonamiento intención devoción espiritual que es inspirada por el amor de Dios hacia nosotros y por nosotros soy solamente un estruendo o un símbolo ruidoso si tengo dones proféticos y poseo todo el conocimiento y si tengo suficiente fe como para mover montañas pero no tengo amor el amor de Dios en mí no soy nada soy un bueno para nada si no tienes amor por más duro que seas por más habilidad que tengas en un área pues eres un bueno para nada me gusta esa versión de la Biblia eres un bueno para nada si no tienes amor si puedes tener todos los dones espirituales puedes tener habilidades de este mundo pero si no tienes amor eres un bueno para nada nosotros necesitamos aprender amar a las otras personas las personas que vienen a la iglesia estamos para servirles es como un lema de las empresas y dicen estamos para servirles en que puedo servirte en que puedo ayudarte que puedo hacer por ti deberían ser frases comunes en la iglesia porque para eso estamos no solamente estamos desempeñando una función sino que estamos haciendo que otra persona se sienta amada por el Señor por eso puedes tener el don más wow de todos los wow del cielo pero si no tienes amor eres un bueno para nada necesitamos aprender a caminar en amor sigue diciendo Primera de Corintios 13 incluso si doy como limosna todo lo que tengo proveyendo para los pobres en comida pero no tengo amor el amor de Dios en mí no gano nada mira que no es tu amor porque el amor de este mundo da cuando recibe el amor de este mundo solamente entrega un poquito porque siempre tiene que guardar para el mismo pero el amor de Dios en mí es el que hace la diferencia tú no puedes amar a las personas como a ti te enseñaron a amar es que a mí me enseñaron a amar a los gritos es que a mí me enseñaron a amar a los golpes es que a mí me enseñaron a amar con malas palabras no, lo siento reseteate eso no funciona acá en la iglesia la iglesia está para mostrar el amor de Dios en nosotros no como yo pienso que se ama no como yo creo que se ama no como me enseñaron que se ama deja que el Señor te enseñe a amar y sabes no es una tarea fácil debes en serio debes resetearte toda la información que traías antes de conocer al Señor y decirle Señor enséñame hablar de una manera que las personas cuando me escuchen se sientan amadas que con mis gestos que con que lo que yo pienso que lo que yo siento y que lo que yo hago muestre tu amor dentro de mí y y Paul vas a ver que cuando tú comienzas a amar vas a comenzar a fluir y para amar no solamente tienes que leer Primera de Corintios 13 tienes que leer la Biblia para poder saber cómo ama al Señor cómo el Señor puede amar a los pecadores cómo el Señor puede amar a los que traicionan cómo el Señor puede amar a los que lo vendieron cómo el Señor puede amar a los que son infieles cómo el Señor puede amar a los que son inamables no sé si inamables exista pero o sea a los que casi no le dan ganas de amar así debemos amar nosotros y Primera de Corintios 13 tiene unas características de lo que es el amor y quiero que tú pongas no tienes que copiarla toda pero quiero que pongas la calificación quiero que pongas nunca algunas veces usualmente y siempre si tú no te evalúas no vas a poder mejorar por eso son importantes las evaluaciones no nos gustan a veces nos ponemos nerviosos gloria a Dios que con el Señor esta evaluación si la pierdes la puedes recuperar pero cuando tú te evalúas tú puedes ver si vas bien o vas mal si tú no te evalúas vas a pensar que vas perfecto pero en realidad nos falta cositas por mejorar ¿qué tenemos que hacer para poder tener una buena relación con el equipo? necesitamos ser paciente ¿qué tan paciente eres? nunca algunas veces usualmente o siempre me pone impaciente la impuntualidad comienzo como que si se demoran media hora 15 minutos no sé lo que sea yo comienzo a pensar Dios mío se me hace más larga a veces eres paciente con el tiempo eres paciente para esperar yo no soy tan paciente para esperar pero cuando estoy en ese momento me toca trabajar en mí estoy trabajando en el carácter de Dios en mí ¿qué te pone impaciente a ti? te pone impaciente la generación de ahora que cuando tú le dices haz esto dicen ya voy y no se mueven y uno como o sea pero el verbo ya voy es como una acción en movimiento o sea que ya te estás moviendo para hacerlo pero no lo hacen eso te pone impaciente te pone impaciente que no te responda en el teléfono te pone impaciente que no coopere en qué te pone impaciente o eres súper paciente siempre usualmente algunas veces o nunca eres amable la amabilidad se nota ¿sabes? no es algo como yo soy súper amable no acá donde me ves estoy siendo lo más amable que puedo ser no la amabilidad se nota en tu expresión corporal y en tu expresión verbal nunca es envidioso no hierve de celos te pones celoso cuando otra persona tiene una posición cuando otra persona la llaman y a ti no te pones celoso cuando alguien lo hace mejor que tú eres acta ansioso te glorías te vanaglorías de tus logros de lo bueno que eres de lo pilo que eres para hacer las cosas te muestras arrogante eres inflado con orgullo eres rudo o sea sin modales hay gente ruda y no no tenemos que ser rudos tenemos que tener buenos modales actúas indebidamente insistes en tus propios derechos así como yo pienso que se hace tiene que hacerse eso es lo que me pertenece a mí lo que tienen que hacer insistes en tus propios caminos esta me gusta porque para poder tener una buena relación en equipo no podemos ser susceptibles ay Dios mío mujeres somos susceptibles e irritables y resentidas más que los hombres a veces bueno hay hombres que también son susceptibles irritables y resentidos pero estas tres les pegan mucho a las mujeres nosotras somos más susceptibles somos más irritables y más resentidas acá un secreto entre entre nos yo trato de hacerle la vida más fácil a pastor entonces cuando yo quiero algo se lo digo o sea le digo como oye mira necesito eso necesito que me pidas perdón por ejemplo para no ponerme brava y esperar a que él me diga que te pasa y yo decirle no no me pasa nada entonces yo se la facilito porque él tiene que estar ahí en conexión con Dios entonces yo le digo mira esto me molestó quiero que me pidas perdón y a veces no me pide perdón y entonces que noche nos acostamos y yo ya no estaba brava yo no tenía nada de resentimiento y le digo ay pero porque te cuesta tanto pedirme perdón y me dice perdón de qué y yo olvídalo o sea ya entendí la mente de ellos es tan fragmentada la de nosotras tiene como muchos cajoncitos y pues abrimos acá guardamos acá abrimos acá guardamos acá los hombres tienen un cajón simple sirve o no sirve o sea a veces uno se empelicula y yo ahí todo el día no me pidió perdón porque no me habrá pedido perdón pero si yo le dije clarito que tenía que pedirme perdón por esto y llegamos a la noche gracias a Dios yo ya lo había perdonado no tenía nada de resentimiento rencor nada de eso solamente quería saber por qué no lo había hecho y él me dijo pero de qué en serio no me acuerdo entonces a mí me dio mucha risa y me decía no pero es que en serio ayúdame porque yo no me acuerdo y yo dejémoslo pasar porque yo tal vez soy susceptible pero él no entonces para él no entonces dejémoslo pasar hagámosle la vida fácil para qué hacerlo difícil para qué hacerlo fácil si difícil se puede ese no es mi lema vamos a hacerlo lo más fácil si no se acuerda bueno listo ya yo ya no tengo nada pero debemos aprender a perdonar fácil a no ser susceptibles a no irritarnos por todo a no ser resentidos no pues es que en el 2020 cuando me dijeron que no sé qué en la iglesia no ya supéralo llévalo a la oración libérate libera las cargas y deja que el Señor obre en ti no tiene en cuenta el mal que le hacen tú no puedes llevar una lista como el de la cafetería me dijo esto el de la cámara me dijo esto no borra la cuenta el Señor ya pagó por todos la sangre de Jesús cubrió esa cuenta que te están debiendo déjalo suéltalo entonces tomas en cuenta el mal que te hacen nunca algunas veces usualmente siempre y no se regocija de la injusticia te gusta cuando a otra persona le va mal cuando a otra persona le pasan cosas charras algunas veces usualmente siempre o nunca hazte esa evaluación si no la terminaste puedes después pausar el video y hacerlo porque necesitamos evaluarnos continuamente cómo está nuestro corazón recuerda no fuimos diseñados para estar solos fuimos diseñados para poder tener relación con otras personas o no fuimos o no fuimos o no fuimos Gracias.